Y por supuesto, saluditos a todos mis lindos de la gente de los 14 departamentos de El Salvador Por allá de Morazán, de la Unión, San Miguel, José Lután Por allá vamos a ver la terraza de San Vicente, buenísima onda Y a todos mis lindos de la gente de Honduras y de todos los lugares Y nos vamos con esta camisa Bueno y ahí le va algo 100% original de su servilleta, guía y niño De melmer y su chanchona A mis latinos y dice, y dice ¡Este es el ritmo, muy cumbiambero! Pa' mis paisanos, que tanto quiero Este es el ritmo, muy cumbiambero Pa' mis paisanos, que tanto quiero Yo les invito a bailar con melmer y su chanchona Yo les invito a bailar con melmer y su chanchona Salvadoreños en Houston, Texas, North Carolina y Tennessee También Los Ángeles y Miami A los latinos les canto así Hasta mi lindo país de El Salvador Ahora le canto desde Nueva York Y esto es con orgullo para todos los centroamericanos salvadoreños Aquí es conmigo el servidor, Berber me canta Escrito por Luis Velázquez Este es el ritmo, muy cumbiambero Pa' mis paisanos, que tanto quiero Este es el ritmo, muy cumbiambero Pa' mis paisanos, que tanto quiero Yo les invito a bailar con melmer y su chanchona Yo les invito a bailar con melmer y su chanchona Salvadoreños en Houston, Texas, North Carolina y Tennessee También Los Ángeles y Miami A los latinos les canto así Hasta mi lindo país de El Salvador Ahora le canto desde Nueva York Hasta mi lindo país de El Salvador Ahora le canto desde Nueva York Hasta mi lindo país de El Salvador Ahora le canto desde Nueva York Y orgullosamente, Melmer y su chanchona Bueno, por ahí estábamos con una rolita compuesta Un arreglo de nuestro colega y violinista De Melmer y su chanchona, Luis Velázquez, por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!